¡Achame uno! ¡Achame! ¡Otro! ¡Achame! ¡Otro! No, para mí, digo, para alguien más, digo, otra víctima. No, yo tengo que ir para que sepas cuál es el tomón. Ya, ya, ya. La foto por Facebook. Vájate por acá si quieres. ¿Quién sigue? Tomate, papi. ¡Colpeados, colpeados! ¡Gracias! 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 ¡Esos perros están todos blancos! ¡Mete sus canarios! ¡Eh! ¡Se muera! ¡Sale! ¿Una orden de chorizo? ¡Ajá! Dime cantinero que sabes de penas A los cuantos tragos te olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Quieres que volver, que no quiero vuelva ¡Ajá! 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 ¡Me olvido de ella! ¡Ero el campeón por unas monedas! ¡Ajá! 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 ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Nos vemos el próximo baile! ¡Está bien! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pues aquí va a ser el próximo baile! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Con cuidadito señoritas! ¡Salud! 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 ¡Era no te vas a llevar al cantante! ¡Era! ¿No te vas a llevar al cantante? ¡Ay! ¡Que se quede! ¡Jajajajaja! ¡Estamos comprometidos en ti! ¡Jajaja! ¡Ahí está! ¡Va! ¡Vamos a ver! ¡Ya va a ser! ¡Voy a hacer ello en el video y tú! ¡Supues! ¡Ecos vas a ser famoso es tú! ¡Estamos a promocionada a ti! ¿Y la ves? ¡Gratis! ¡Gratis! ¡Dipues! Dime cantinero ¡Tú sabes de penas! A los cuantos tragos he oído de ella, ella me cambió por una sonrera, hoy quiere volver mejor, mejor que no vuelva, porque ya no quiero saber de su vida, para dar sus besos, porque le lastima, a través del vaso yo no la sigo viendo, porque yo loco, la sigo queriendo, la sigo queriendo, un saludo para el primo Mora, un saludo para el cabroncito, un saludo para el cabroncito, y la peli, que pues, que pues, que pues, traiganle, a ver, enséñalo, enséñame pues, como chumbas, ese es el ataque, agarro los, ponle ese, y aca wey, y aca, fuerte, 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 aca, A ver si sacan por la nariz. A ver, a ver, una vez. Yo cumplí años el 13 de septiembre de los niños héroes. ¿Dónde? Yo cumplí años el 13 de septiembre de los niños héroes. Y el que pasó en mi padrino, él me resté con mis compañeros. ¿Qué más? What a moment, bitch, motherfucker. Ahí está. Yo. Uh, what's up? What a moment, motherfucker, man. Uh-huh. Bitch. Uh-huh. ¿Qué más? Shit. Oh, shit. Oh, shit, motherfucker, bitch. Shit. Shit, motherfucker, bitch, motherfucker. ¿Aprendiste bien? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo no sé inglés. Oh, yeah. ¿Qué más? Yo no sé inglés. Yo no sé. ¿Qué más? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Sé así, chico. La página izquierda. Sí, chico. Hola, ¿está? No somos amigos, pero no somos enemigos, pero es una mierda. El gato madre. Un pendejo. Una vez que tu no sabes como me dijo un muchacho, si conoces al que anda allá en... Ese mero, ese mero si. Espérame, espérame, espérame. El que trabaja ahí en el mercado. El que trabaja ahí en el mercado. El Apatzingano y Chihuacán. Mi carnal es mero. No le queda dar un beso. Mira, mi hermano. Mira, aquí en los bregas le estoy a decir. No soy puto, wey. No soy puto. No soy puto, nada de eso. ¿Entonces como dice aquí en la playera? Fresco. Hoy lunes, me la pesco.